¡Ho, ho, ho! ¡Here we go! Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y esta es la revisión oficial del Ruppel Drag Race Holy Slade Spectacular el especial navideño de Ruppel Drag Race para este año 2018 nos vamos con el tema de presentación y enseguida comenzamos con nuestra revisión. ¡No te vayas! Comienzan oficialmente las navidades y con ellas Ruppel Drag Race nos trae este episodio especial, único de, o sea, una sola emisión en el que estaremos viendo algunas de las reinas que ya han pasado por las anteriores temporadas compitiendo por la corona de la navidad ¿Quién se convertirá en la primera reina de las navidades de Ruppel Drag Race? Pues eso lo veremos en el capítulo comenzamos con todas las entradas las chicas lucen espectaculares las vemos a cada una de ellas con entradas espectaculares y al menos pues no tienen un look similar entre ellas creo que todas hicieron un trabajo espectacular me encantaron todas se veían muy festivas, muy acorde a la ocasión a la celebración me encantó el vestido de Jasmine Masters es algo que ahora mismo estoy camino a su casa para robárselo del closet porque lo quiero ya y entonces una vez que entraron todas nuestras reinas comenzaron a conversar pues entre ellas pasaron un buen momento me gustó mucho pues este shake que hubo sobre todo el que le dio la tris a Trissy cuando Trissy le dice a la tris ah pues bueno si fuera una competencia entre tú y yo solamente ¿Quién tú crees que ganaría? y la tris les respondió bueno me parece que yo tengo muchas chances porque vi el All Stars 3 ¡Ew! literalmente le dijo cariño tu trabajo en All Stars 3 fue meh un momento también muy tierno fue el besito que se diera Mayhem Miller con Trissy oh al fin vi una historia de amor también me encantó el shake como que el intento de drama que hubo entre Trissy y King Chi porque las dos son del mismo lugar las dos salieron o sea juntas o sea no en la competencia sino como que en su carrera ya como drag de hecho creo que fue King Chi la que le sirvió de mentora a Trissy en fin pero intentaron hacer un shake pero al mismo tiempo se veía que le estaban pasando súper bien les puedo decir que en esta reunión del entrance look pude ver amor pude ver cariño pude ver familia fue de verdad uno de mis momentos favoritos también algo que me encantó es que al fin por primera vez en el show vimos el primer par de tetas ya que nunca habíamos visto a una mujer transgénero en la historia de Rupert Jack Reyes o en All Stars o en nada así que para mí fue muy simbólico poder entrar a Sonic con su personalidad entonces ya una vez que las reinas están entre todas ahí pues como que conversando pasando un buen rato entonces baja RuPaul por la escalera cantando una canción navideña no me aburrió porque honestamente vamos a estar claros es navidad es típico que ahora todos son los villancicos y los cantos navideños y esto para aquí que esto para allá de hecho no solo la canción con la que entró RuPaul sino creo que en general todas las canciones que se escucharon durante el capítulo estuvieron como que de cierta manera pegajosas hartas en autotune pero pegajosas que además ya entendí la razón por la que RuPaul lanzó el Holy Slay espectacular para promocionar su último disco navideño disponible en iTunes una vez que RuPaul se presenta pues entonces decide hacer un mini challenge saca una manada de venados listos para hacernos la boca agua y es cuando entonces las chicas tienen que bailar a la par con ellos y dar su mejor coreografía una vez más a la par de una canción del nuevo disco de RuPaul navideño disponible en iTunes de todas a mí pienso que debió haber ganado Eureka pero se lo decidieron dar a Mayhem Miller de todas formas creo que Eureka no va a estar llorando por las esquinas de no haber poder ganado el mini challenge porque al final la Miller lo único que se ganó fue la receta de las galleticas navideñas de la abuelita de RuPaul terminado el mini challenge RuPaul les da las indicaciones a las competidoras tienen que prepararse para hacer una coreografía preparada como siempre quien si no touch you hole síganme en YouTube y entonces les explica de que pueden utilizar pues todo el maquillaje que ha sido proveído por Anastasia Beverly Hills que que creen las tengo todas los confesionarios fueron breves pero aún así de mucha ayuda especialmente para mí que soy una persona con sobrepeso ya que la cara de la Tris Kinchi y Eureka me hicieron recordar cómo voy a lucir para el final de las navidades ¡Gorda! y entonces las chicas se empiezan a preparar porque tienen que hacer pues como que esta coreografía con un look ochentero que al final sí resultó ser ochentero pero también le vi mucho neón creo que fue como si dos generaciones diferentes o dos décadas diferentes chocaran unas con otras pero creo que estuvo divertido me dio una vibra como de Last Friday Night la canción de Katy Perry mientras las chicas se maquillaban de momento comenzaron a compartir un poquitico de experiencias luego es como que pasa este momento en el que todas en un sueño se ven juntas pasando un buen rato de Navidad bailando cantando disfrutando de los hombres y luego pues se ven que regresan a la normalidad y entre todas comentan ay fue un sueño o sea todo el capítulo fue como que esta onda de vivir esa fantasía de la Navidad de los sueños de que todo es posible de creer en el amor en los regalos en Santa y en el cojón divino y nos fuimos al main stage y es cuando se prenden las luces las cámaras y gritamos acción entra RuPaul perrísima tremendo cabello un vestido que le hace una silueta preciosa se parece a Naomi Campbell o si fuera rubia hace una pequeña coreografía como siempre en los mismos pasos de siempre 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 es todo lo que ella baila pero se veía bien y después de estos breves momentos de lip sync for your show RuPaul anuncia a los jueces los presenta y comienza pues esta canción ochentera la coreografía estuvo muy bonita intentaron de cierta manera como que dividir a las chicas en dos equipos no se ustedes que les pareció pero a mi entender el equipo donde estaba Sonny, Changela y no se quien más estaba en ese equipo creo que fue el que lo hizo mejor de todas maneras el otro equipo aunque no se defendió igual en calidad de baile por lo menos guess what la actriz con 300 y tantas libras de peso bueno posiblemente 400 hizo un split y Trixie demostró de que estuvo desde que ganó los stars 3 echándole un poco de grasa a las caderas porque se le vio como un poco más de soltura llega el runway la categoría principal donde íbamos a ver pues como que los looks más espectaculares RuPaul lo deja tema abierto le dice mientras que sea navideño hagan lo que les venga en gana tenemos a Trixie demostrando que como reina de All Stars 3 es el ángel en la punta del árbol Mayhem Miller que todo este último tiempo ha estado causando tanto drama porque se ve tan creepy con esos viejos videos que han resurgido de ella haciendo la canción drama con aquellos ojos que se les quieren botar o sea que para mantener la cosa así estilo clásico terror decide entonces hacer el Krampus que viene siendo como el anticristo pero de las navidades o sea el archienemigo de Santa Claus Papa Noel La Trix espectacular como toda una campana roja de decoración de árbol de navidad Jasmine Master aún estoy intentando entender pero creo por nivel de asociación que puede que haya sido un lazo dorado Kinchi como siempre es súper vanguardista dándome mesa de regalos de navidad realness Sonic fue como que el más básico era como que el estilo hombrecito de jengibre pero en versión trans y finalmente las pechugas salieron a relucir full siguiendo el estilo de esposas desesperadas pues entonces conocimos a la mujer del hombre de nieve y sale Changela regalándonos estos espectaculares segundos siendo Miss Snowman a Eureka todavía la estoy intentando descifrar por favor ayúdenme déjenme saber qué era ella en los comentarios opción A la mujer de Santa Claus opción B no tengo me ayudan en los comentarios por favor qué era Eureka llega el momento de lip-sync for your life y qué creen todas tienen que cantar en los lip-sync hacer batallas en dúos con canciones del último disco de RuPaul de navidad disponible ya en iTunes qué casualidad es que todo está relacionado con el disco navideño de RuPaul Jess la puta es inteligente sabe venderse la verdad pues los lip-sync fueron recibles really no pudieron hacer lo mejor qué creen de Jasmine Masters cubierta como Valentina me parece que fue como que un poquitico irrespetuoso de que RuPaul estuviera gozando viviéndose el lip-sync viendo a Jasmine Masters con la cara cubierta cuando hace dos temporadas atrás envió a una favorita del público a la casa por tener una máscara en la boca y que me dicen de kimchi que no se sabía la letra le supo dar su tono cómico sacando la listica mientras la leía pero eso no está permitido lo que nos da desde ya a entender de que todo el capítulo es un relajo y este es el momento épico en el que me doy cuenta que todos los spoilers eran ciertos a todos los pájaros los van a coronar porque o sea hello todas tienen que ir al lip-sync todas son un asco una no se sabe la canción la otra se cubre la cara no pasa nada todos se ríen todos aplauden todo estuvo bello divino espectacular paz y amor en la tierra pues por supuesto porque no va a haber una reina única las van a coronar a todas llega el momento de la decisión y efectivamente pues entonces vemos lo que sabíamos desde hace años todas son ganadoras al fin changela por primera vez gana una corona después de regresar cuatro veces la tuvo jamás pero ella fue inteligente se la puso en su entrada en el capítulo aunque no se la haya dado RuPaul pero bueno al menos la llevó y es el momento de ver una de las cosas más impactantes que estos ojos que se van a tragar la tierra han visto RuPaul y Michelle Visage enfrentándose a un lip-sync for your life con una de las canciones en el último disco de RuPaul disponible ya en iTunes Michelle espectacular RuPaul espectacular con su típica coreografía del 1, 2, 3 quiero de verdad felicitar porque creo que ha sido una de las cosas más espectaculares que he visto en mi vida de verdad desde el fondo de mi corazón para esos dobles que utilizaron RuPaul y Michelle chicos hicieron muy buen trabajo en la coreografía fue una celebración llena de música de alegría de paz de amor de promocionar el último disco de RuPaul navideño disponible en iTunes como mismo finalizó el capítulo así termina este video lo más lindo de todo es que de verdad sí me lo disfruté no lo voy a negar estoy de acuerdo con todo por supuesto que no ustedes me conocen pero para qué amargar tan bonito momento lo que sí les voy a decir es la parte mala si como ustedes pudieron darse cuenta los spoilers no estuvieron equivocados cuando desde hace mucho tiempo dijeron que en este capítulo todas ganarían entonces comiencen a morirse porque los spoilers de All Stars 4 también son reales así que los fans de Manila los fans de Valentina empiecen a comprar sus velas y flores porque sus chicas quedarán enterradas ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la revisión del RuPaul Drag Race Holly Slay Spectacular un capítulo único pero súper importante porque nos demostró de que todos los spoilers de All Stars 4 son ciertos así que a sufrir para los que aman a los que van a ver a sus favoritas yéndose a casa pronto y número 2 fue el momento perfecto para que RuPaul pudiera darle full promoción a su nueva producción discográfica llena de Ictotune que puedes ir ahora mismo y comprártela en iTunes donde ya está disponible nos vemos en un próximo video yo soy Anika Leclerc y los quiero muchísimo feliz navidad chau 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 ¡Gracias!